Buenas tardes amigos de Leuctor Bustos, estamos con Antenor Guerra García, él es periodista y recientemente ha publicado su segundo libro seleccionario, su primer libro, fútbol peruano protagonista de su historia, fue ganador de premios luces el año pasado, bienvenido Antenor. Muchas gracias, gracias por tenerme acá en esta entrevista en un lugar tan bonito, como es la estación de Desamparados. Antenor, ¿cómo nace tu pasión por el fútbol? ¿Cómo te acercas al fútbol? De toda la vida, ya desde los 5 o 6 años me fui con mi padre a un clásico, vi el mundial de 70 por televisor cuando tenía 8 años, desayunaba, almorzaba y cenaba fútbol, estudié periodismo, estudié comunicación en la de Lima, estuve en deporte total en el comercio, fui un miembro fundador del suplemento de deporte total, que se creó a raíz del mundial de México 86 y dirigí también a fines de los 80 una revista que se llamaba Semillero, que era una revista de fútbol amateur, que tocaba las diferentes ligas distritales de fútbol, entonces de ahí me sigo apasionando el fútbol como aficionado, pero ya no a nivel profesional o laboral, y me dedico más a la opinión pública, trabajé mucho tiempo en la Universidad de Lima, mi universidad, como director de proyectos del grupo de opinión pública, son encuestas, y he estado en eso, he estado en comunicación educativa, en equipo 1, en comunicación para el desarrollo, en temas de salud reproductiva, de población, pero siempre con el fútbol como pasión, el fútbol como aficionado, viendo partidos, jugando, me encanta jugar, aunque soy malo, me gusta jugar fútbol, juego un par de veces a la semana, y de chico también, de chico coleccionaba el gráfico, leía el gráfico, el gráfico es para mí la mejor revista que ha existido de fútbol, y lamentablemente iba a cumplir 100 años el próximo año, y la han dejado de imprimir, de editar, entonces el gráfico, el goles, 11, Don Balón, eran revistas que semanalmente las compraba en mi casa, y que muchas mantengo, una buena hemeroteca. Durante ese trabajo que usted me habla de opinión pública, entiendo que en algún espacio comienza a ser el fútbol peruano, ¿no? Sí. ¿Cómo nace, en qué contexto, cuánto tiempo lo trabajó? Mira, el fútbol peruano, en realidad la idea la tenía hace mucho tiempo, 8 o 10 años, y el trabajo no me permitía esa disciplina, esa metodología, ¿no? Entonces, justamente aprovechando una coyuntura bajetona en Chamba, ¿no? Yo trabajé en la de Lima hasta el 2010, después como consultor independiente, el año 2015, ¿no? 2016, esos años preelectorales son muy malos años para proyectos en los cuales yo trabajo, porque todas las inversiones, todo está paralizado, entonces estaba paralizado en Chamba, entonces yo tengo seis hijos, tenía que comer, dije, me voy a dedicar a escribir a lo que tanto me gusta y al proyecto que tenía pensado hacer, que era escribir la historia del fútbol peruano a través de distribuir a los jugadores a través de sus posiciones dentro del campo, ¿no? Entonces, nace de una necesidad, en realidad, ¿no? Y después, bueno, los resultados felizmente me acompañaron, ¿no? Y yo cuando empecé ya a escribir el libro, el Perú estaba último en las eliminatorias y cuando lo terminé acababa de ganarle a empatar con Colombia, si no recuerdo, sí. Y ya estábamos casi adentro, ¿no? Nos faltaba jugar con Nueva Zelanda, sí. ¿Cómo usted hace la selección de las cartas de secciones, no? O sea, ¿cómo elige? ¿Voy a poner aleros, atacantes, palomías, dirigentes, periodistas? Sí, al comienzo eran las típicas posiciones, los mejores arqueros, los mejores defensas, los mejores volantes, los mejores delanteros. Entonces, poco a poco, conversando, ¿no? Y iban incorporándose otras categorías, ¿no? Entonces, no solamente el delantero, el cazador, el nueve, sino el alero, el puntero, ¿no? El volante, pero el patrón, ¿no? El que se para en la cancha, ¿no? Tipo José Velázquez, ¿no? Los palomías, ¿no? Hay muchos jugadores que eran palomías en las canchas y en las otras canchas, ¿no? Más en las otras canchas que en las canchas, ¿no? El jugador, el pillo, el palomía, el típico, ¿no? Entonces, no, también debe tener un sitial en el libro los provincianos, los que surgieron y les fue muy bien en sus lugares de origen, tipo Pedrito Ruiz, pero es que les faltó un escalón, un peldaño más para, quizás, para trascender, ¿no? No, internacionalmente, ¿no? Entonces, salen los caciques, ¿no? Entonces, como eran los protagonistas del fútbol, los protagonistas son los jugadores, pero también son los entrenadores, son los árbitros, son la prensa deportiva, son los dirigentes. Entonces, conforme avanzaba y escribía mi libro, surgían otras categorías. Y así es, ¿no? Son 14 categorías, son 14 capítulos, 10 dedicadas a futbolistas, ¿no? En sus posiciones o sus características, los foráneos también, que son los extranjeros, y entrenadores, árbitros, prensa deportiva y dirigentes. Completamos los 14. Bueno, un punto que me pareció muy interesante del libro fue que los prólogos lo hacen intelectuales, o sea, escritores, sociólogos, historiadores. ¿Cómo fue la selección de estos personajes para cada sección y, en especial, cada intelectual? Mira, los intelectuales que mencionas son amigos míos. Miguel Rubio, que está acá con nosotros, también forma parte de ellos. Entonces, los convoqué y, de acuerdo, yo les decía, ¿qué categoría quieres tú? Y cada uno escogía, ¿no? Al final ya quedaron algunas, ¿no? Pero ponte Antonio Zapata, que es historiador, Tony. Le dije, Tony, tengo este libro, tengo este proyecto, escoge. Y habían escogido dos o tres categorías que eran los cazadores y creo que los mejores defensas, ¿no? Y Tony dijo, yo quiero escribir sobre los árbitros. Siempre me han parecido unos personajes enigmáticos, un personaje, todo un mundo, ¿no? Y yo, ya, tú vas a escribir sobre los árbitros, ¿no? Miguel Rubio sobre los palomías, porque Miguel es un gran palomía, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y este, Julio Evia, Julio Evia, que es el gran psicoanalista, ¿no? Este, igual, sobre los patrones, ¿no? Este, Álvarez Rodríguez, que juega a defensa, que es un poco machetero, sobre los defensas. O sea, perdón, Jorge Deusto, que es un gran machetero, fotógrafo, él escogió, yo quiero escribir sobre los macheteros, ¿no? Y él escribe sobre el hoy campo, sobre todos ellos, ¿no? Entonces, para los caciques, este, Quique Sánchez Hernani, nuestro gran poeta, dijo, quiero escribir sobre eso. Es un capítulo que me gusta, una historia bonita que contar, ¿no? Este, Alberto Vergara, politólogo, ¿no? Él es un gran futbolista, él ha jugado conmigo, menor que yo, ¿no? Pero siempre lo he llevado de chico. Y él es un artista, como juega, ¿no? Muy creativo, ¿no? Entonces, él escogió, yo quiero escribir sobre los artistas, que es mi categoría, mi capítulo premium, donde están los jugadores de mejor pie, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Este, Giancarlo Capello escribió sobre los foráneos, él es hijo de italiano. Entonces, por ahí había que transmitir eso también, ¿no? Los foráneos, los extranjeros, ¿no? Este, y esa fue mi selección, ¿no? Alonso Cueto sobre entrenadores, Alonso, este... Augusto Ortiz de Ceballos sobre los grandes aleros, Aldo Panfici sobre los dirigentes. Aldo es o ha sido un gran dirigente de Alianza Lima. Trabajó de la mano con Constantino Carballo, ¿no? Este proyecto para, justamente, para fomentar a todas las divisiones menores, ¿no? En ese libro, y bueno, y en el nuevo libro seleccionario, es un gran trabajo de archivo, ¿no? Sí. Un trabajo impresionante. ¿Cómo es que usted, sobre todo a los jugadores que no conoció, ¿no? ¿Cómo es que usted realiza ese trabajo? O sea, ¿a qué archivos ha visitado? ¿Cómo lo ha trabajado? Sí, como te dije hace un rato, yo tengo una muy buena hemeroteca. Tengo revistas antiguas, tengo revistas equipo, sport, de los años 30, los 40, los 50, ¿no? Variedades, la crónica, ¿no? Donde describen, pues, cómo jugaba Manguera Villanueva, cómo jugaban los de 36 o los del rodillo, ¿no? Famoso rodillo. Entonces, eso me ayuda a describir al jugador. Hay crónicas muy bonitas donde tú ves que tal jugador jugaba así, jugaba asá, se desenvolvía por... ¿no? Se entraba muy bien, ¿no? La data biográfica, la internet ayuda muchísimo, sobre todo si son jugadores conocidos, casi todos están en la internet, ¿no? Los que no están, una labor casi arqueológica, ¿no? De ir hasta el familiar, ¿no? Me sucedió con varios jugadores, uno, Dagiau, ¿no? Dagiau no es un chapo de ningún lado. Dagiau es un jugador que se enfrentó a Chile, en el famoso 5 a 0 que le metimos a Chile en el Estadio Nacional, y no había información de Dagiau, de cuándo había nacido. Y busqué por el Facebook, y busqué, y había un José de Dagiau, y le escribí, me presenté, y era el hijo de Dagiau, ¿no? Entonces, Dagiau me dio la data de cuándo había nacido su padre, y una foto, ¿no? No había foto de Dagiau, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Igual en el primer libro, en mi libro de los protagonistas de la historia, de los 147 personajes que yo describo, 127 yo los he visto, ¿no? O sea, yo veo fútbol desde Piquín, Cegarras, de Perico León, ¿no? Pero hay personajes como Toto Terry, como Manguera Villanueva, como Lavalle, que no los he visto. Igual, o sea, hay mucha información que he logrado ver, anécdotas, ver la parte humana, que es muy importante, no solamente escribirlo como futbolista, sino también esa parte humana que siempre es tan rica, ¿no? Cuénteme un poco de la génesis de seleccionar el diccionario de los jugadores que hicieron la camiseta peruana del 27 al 2017. Mira, son 734 jugadores que han jugado en exactamente 90 años, redondos, desde la primera selección, desde 1927, hasta la última que nos clasificó y que está ahora en el Mundial, ¿no? Porque los jugadores no han convocado a nadie más aparte de los que clasificaron, ¿no? Estos jugadores han estado en 31 Copa Américas, han estado en 16 procesos eliminatorios, han estado en dos juegos bolivarianos, solamente considerados los juegos del 38, que fueron en Bogotá, porque Perú campeonó, y los del 73 en Panamá. También los de Juegos Panamericanos del 52 y del 56 en Chile y en México, sucesivamente. De la A a la Z los he distribuido. Entonces, tienes desde Abram, que lo desembarcaron hace poco en la selección, hasta el último, que es Israel Cachete Zunia, ¿no? Entonces, investigo sobre ellos, como te decía hace un rato, y hago una crónica, he tenido un equipo de investigación liderado por Miguel Rubio, su hijo Darío, y dos hijos míos que son comunicadores, que son Roger y José María Guerra García. Y él y Schmeller, no sé si lo conoces, que es de Depor, ¿no? Ellos me ayudaron a conseguir, a escribir, sacar insumos para toda esta gran antología de jugadores. ¿Cuánto tiempo le llevó este proyecto? Son 700 más de 100 jugadores. Sí. Mira, la idea igual que la del otro la tenía hace mucho tiempo, pero tuve que acelerar en verano, y entre enero y abril, terminar de escribir 736 reseñas, 34 reseñas, ¿no? Hay algunas que son más pequeñas, ¿no? El máximo de palabras por reseña, digamos, de un Paolo Guerrero o de un Farfán, son unas 230, 240 palabras, ¿no? Pero hay jugadores que tienen, pues, no llegan a 100 palabras, ¿no? Que no es que hayan sido malos, sino que no hay mucha información de ellos, ¿no? Sobre todo los muy antiguos, o los jugadores que estuvieron en épocas asiegas del fútbol peruano, ¿no? Una época malísima, pues, son los fines de los 80, ¿no? Cuando nos elimina Bolivia y Uruguay, ¿no? Cuando nos entrenaba Pepe, ¿no? Entonces hay jugadores que, te digo, y en la vida los has escuchado hablar, ¿no? Guillén, ¿no? Ricardo Segarra, ¿no? Pero tenían que estar ahí, ¿no? Y anda a buscar información sobre eso, ¿no? Ernesto Guillén, pucha, y ves que había jugado en el CNI, en el Ugarte, en el Ungaritos de Iquitos. Entonces tenías que reunir, como te digo, son ya piezas arqueológicas, ¿no? Y que tenías que armarlas, ¿no? En la página, en Lea por Gusto, tenemos un sello, ¿no? Sí. Al final de cada entrevistado, después de haber conversado, le preguntamos por sus cinco libros preferidos. ¿Cuáles son los cinco libros preferidos de Antenor? A mí me gusta mucho la literatura peruana, ¿ya? Te voy a decir cuatro, o sea, me encanta Vargas Llosa, me encanta La ciudad de los perros, que es el clásico, ¿no? Nunca más para mí, Vargas Llosa escribió un libro tan bueno, ¿no? Me encanta Rivero, me encanta la palabra de mudo, los ginecinos dominicales, ¿no? Me gusta mucho Arguedas, ¿no? Más sociológico, ¿no? El último Arguedas, ¿no? Los zorros de arriba abajo, El llaguar fiesta. Me gusta Brais también. Me gusta Mundo para Julius, Octavia Acadia, sus antimemorias también me gustan bastante. Del extranjero, Borges, Borges me parece un genio, ¿no? La Aleph, todos sus cuentos. Bueno, García Márquez. García Márquez, de hecho, ¿no? Con todas sus grandes obras, ¿no? Básicamente eso, se diría, ¿no? Poesía leo muy poco. He leído muy poco. Algo de Machado, de España, ¿no? De Vallejo, me gusta bastante. Y ensayo, Vargas Llosa, el ensayo de Vargas Llosa me gusta mucho. Aunque a veces no coincido por su forma de ver, ¿no? Las cosas de analizar, pero escribe muy bien, ¿no? Para ir cerrando, hay una pregunta que también es necesaria hacerle es ¿Cuál es su 11 de la selección peruana? ¿Cuáles son los 11 jugadores? De toda la historia. De lo que yo he visto, te digo, ¿ya? Porque yo te podría poner a Lolo Fernández, pero no lo he visto. De lo que yo he visto, mi arquero, mi arquero, creo, Ibañez. Atrás, lo pongo a Solano para darle espacio después a otro volante, en la derecha, a la izquierda, Nicolás Fuentes, y a centro, Chumpi y Meléndez. En la volante, una volante muy creativa, lo pongo a Cueto, de hecho, lo pongo a Uribe, lo pongo, y lo pongo ahí de contención a Lucho Cruzado. Y adelante, un 4-3-3, Oblitas a la izquierda, Barbadillo a la derecha, y a centro Guerrero. Ese es mi equipo. Y en el Mundial, ¿cuáles son sus cuatro...? Primero, ¿cómo le va Perú? ¿Cómo cree que le va Perú en los partidos que faltan? Mira, pasado mañana juega Perú. Soy optimista. Aunque hemos perdido, me ha gustado mucho el desempeño de Perú. Ha jugado bonito, ha jugado bien, ha tenido mala suerte en definir. Yo creo que vamos a arrancarle un empate o un triunfo a Francia, aunque parezca loco. Y que vamos a entrar. Espero que le vaya bien a Perú. Ganándole a Francia, obviamente, la cosa está bonita. Empatando, que tampoco es que estemos perdidos, porque un triunfo ante Australia nos pone probablemente en la otra fase. De otros países, me gusta mucho España. Me gusta cómo juega España, me gusta Brasil. Me gusta Colombia, aunque perdí hoy día, que jugó mal. Esos son mis equipos predilectos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.